Estamos con harta gente que... está bien. Bueno, señora... sí, le dije a una gobernadora, pero usted es constituyente, señora María Eugenia Ormazal. ¿Cómo le va? Muy bien, Raúl. Muy contenta de estar contigo y agradecida también a Ignacio Morales que me dio este espacio para... No, se lo dimos nosotros. Sí, pues. Sí, nosotros. Ustedes, ¿no? Sí, claro. Ah, perfecto. Oiga, un par de cosas. Yo la sentí medio emocionada aquí cuando llegó. Hace tiempo que no venía a este estudio. Hace mucho tiempo, cuando era gobernadora, venía mucho a los matinales, incluso ustedes siempre nos daban la posibilidad de poder comentar sobre nuestros programas, todo lo que estábamos haciendo. Es que las autoridades tenemos que entrevistar para hacer en qué estampo. Así es, así es que agradecidísima y un abrazo cariñoso a todas las personas que nos están viendo. Qué reencuentro más lindo este. Bueno, ¿cómo ha sido este esfuerzo constituyente? Porque es la última instancia ya. Bueno, mira, yo creo que hoy lo más importante, Raúl, es poder transmitirle a la gente la tremenda importancia que esto tiene. Esto es un hecho histórico, histórico. Y aquí nos jugamos el futuro de nuestro país. Nosotros somos los que vamos a escribir la nueva constitución y de nosotros va a depender qué país queremos. Y en esto yo soy súper clara. Aquí queremos un país en paz, en orden, con instituciones que sean respetadas, con libertades donde las personas puedan crecer, donde las personas puedan tener la libertad de desarrollarse. O a lo mejor un país, ¿no es cierto?, donde siga la violencia y que es lo que no queremos. Nosotros aquí, en esta constitución, tenemos que llevar personas que sean capaces de escuchar, sean capaces, Raúl, de poder llegar a acuerdos y no en beneficio ni propio ni partidista. Aquí tenemos que llegar a acuerdos para los chilenos. ¿Qué es lo mejor para Chile para que podamos seguir mejorando lo que está mal y avanzando y avanzando y avanzando para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida? No, va a ser fácil, ¿ah? No va a ser fácil, pero yo tengo la esperanza de que la gente hoy día, lo único que nos ha dicho es, señor María Eugenia, queremos volver a tener un país en paz. Un país donde haya seguridad, donde nuevamente tengamos confianza los unos con los otros. Y esas cosas son las que vamos a tener que cuidar en esta constitución. Y, por supuesto, mejorar muchas diferencias que tenemos en nuestro Maule Sur, en educación, salud, conectividad digital, también conectividad vial, agua potable. Son miles las necesidades que tenemos. Nuestra agricultura, que es el motor de desarrollo de nuestro Maule Sur. Por lo tanto, son muchas las cosas, pero yo creo que todo eso, si no va acompañado de la persona como centro de esta sociedad, nuestra familia, los valores, el respeto, la tranquilidad, que la violencia no nos siga teniendo en esta cuerda floja. Ahora, ¿cómo lo ponemos todo eso en la constitución, digamos? Bueno, la constitución, ¿no es cierto?, va a regir y nos va a dar los lineamientos generales. Pero mucho se puede hacer, mucho, mucho, por el desarrollo, por ejemplo, a través de la descentralización. Si nosotros la dejamos bien marcada, nosotros podemos dar vuelta. El que no todo se decide en Santiago, sino que empieza a decidirse en las comunas. Y la pirámide se invierta, comuna, región, Santiago. No como hoy, que es al revés. Por lo tanto... ¿Y la ecología que papel juega aquí en todo esto? Bueno, muchísimo. Hoy día, ¿no es cierto?, todo eso tiene que estar en nuestra constitución. Chile ha cambiado, el mundo ha cambiado. Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestra naturaleza, tenemos que cuidar el entorno en el cual, ¿no es cierto?, estamos viviendo. Por lo tanto, es un conjunto de cosas donde yo creo que hay transversalidad en muchos de estos temas. Todos queremos arreglar esas cosas. Donde hay diferencia y donde hay que tener mucho cuidado es en el tema más bien, ¿no es cierto?, valórico, de libertades. Nosotros queremos un Estado más chico, que esté al servicio de las personas, no un Estado grande que nos agobie. Nosotros queremos libertades, creemos en la libertad y creemos en el derecho a la vida de las personas desde el minuto que nacen hasta el minuto, ¿no es cierto?, que mueren, la igualdad ante la ley, que no hayan abuso. En fin, son muchas las cosas por las que tenemos que trabajar, Raúl. Así es que hay que ir a votar porque aquí decidimos nuestro futuro. Nosotros vamos a ser simples representantes, herramientas de ustedes para llevar esto a la constitución. Pero aquí eres tú, el vecino, usted que me está escuchando en este minuto, el que va a decidir qué país quiere para adelante, qué futuro quiere para sus hijos y sus nietos. Señora María Eugenia Armazal, muchas gracias por haberse dado el tiempito para conversar con nosotros y acceder a nuestra invitación, porque que estuviera por estos lados. No, maravilloso. Gracias a ti, gracias a este canal que tengo tantos, tantos recuerdos. Y por sobre todo, Raúl, gracias a las personas que nos están escuchando. Solo tengo gratitud para ustedes por todas esas puertas que me abrieron, esos corazones que me abrieron, esos abrazos, esos apretones de mano, que de verdad me comprometen y me llenarían de orgullo de poder representarlos. No solamente que no fue gobernadora, también fue alcaldesa en... Alcaldesa. Y allá nos ven harto. Así que conozco, conozco este mundo. Así es que en la tremenda papeleta de constituyentes, mi número es el 5. Manito abierta, es muy fácil. Como el canal 5. Como el canal 5. Muchísimas gracias que estén muy bien. A ti, Raúl.